Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari y desde hace un tiempo atrás nos mudamos a este motorhome que tenemos acá atrás y vivimos viajando. Prepárense amigos para empezar a vivir la aventura Ecuador, un país que promete variedad de climas, variedad de paisajes. Arrancamos visitando la Reserva Arenillas en donde nos recibieron de mil maravillas empezando a mostrarnos algo de la hospitalidad ecuatoriana. Así que quédense ahí preparados para ver un gran episodio. El nivel de manija que tenemos. ¡Cruzamos una nueva frontera amigos! Igual todavía no hicimos los trámites, pero ya vieron el cartel que nos dio la bienvenida oficial a Ecuador. ¡Ay, qué contento estoy! Amigos, terminamos de hacer los trámites del vehículo. Impecable. La verdad, nos atendió Diego, un capo, que además... Pero pará, no solo por Diego, que fue un capo, además. Saludos Diego, gracias por todo. Gracias por la atención. Pues justo se estaba volviendo a comer y se quedó un ratito más y no se atendió. Pero todo es muy ágil. La gestión es muy ágil. Impecable. Realmente. Pasos que hay que seguir para poder dejar el país son hacer el registro de la salida del vehículo de Perú. Después pasar por el registro del ingreso a Ecuador y hacer aduana, tanto peruana registrando tu salida, como ecuatoriana registrando el ingreso. Es todo muy rápido, se hace todo en el mismo lugar, está integrado. Y en este caso a nosotros nos dieron 180 días para permanecer en el país. Sí, algo que nos llamó la atención es que no nos dieron papelitos donde dice tenés 180 días, sino que esa comunicación es verbal. Nosotros tenemos 180 días para estar en el país. Por el vehículo máximo te dan 90, que en cualquier otra aduana lo podés renovar por otros 90. Exactamente. Así que, bueno, es simplemente eso tener en cuenta que no nos llevamos ningún comprobante de la estadía, pero sí queda el registro de la cantidad de días que te da. Vamos a ir a buscar una calco y vamos a dejarla donde dejan todos los viajeros la suya así registramos nuestro paso por la frontera de Perú con Ecuador. ¿Qué siente Guillermo de haber entrado al cuarto país en este recorrido de los chicos de la ruta? Cuénteme. La verdad que estoy contento porque tenía ganas de también entrar a Ecuador, hay muchas cosas para conocer y me gusta más la onda esta, Ecuador, Colombia. Es ya, es renovar un poco. Es como cada país que visitamos, es como renovar el viaje. Renovar el viaje, exactamente. Así que, muy ilusionador. Acá estamos en el panel de las calcos. Miren la cantidad de viajeros que han pasado por acá y los tantos otros que seguramente... Somos de Argentina, che. Somos de Argentina, che. Y acá estuvimos dejando la calco de los chicos de la ruta en la aduana... En la frontera. En la frontera ecuatoriana. Bueno, ya somos parte, estamos inmortalizados. Saludamos a los amigos y nos vamos. Amigos, un gustazo. Buen viaje. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Yo quiero decir que estamos ante un hecho histórico. Único. Exclusivo que les vamos a mostrar por el canal de los chicos de la ruta y pero que después van a poder ver por el canal de Chestima. Plachilu. Es la primera vez que viene a Ecuador. Es la primera vez que vamos a visitar con ella un país que no conoce, gente. Es como casi un milagro esta situación. Es una emoción poder sumar un país más a mi lista. O sea, no vamos a escuchar más la frase Ah, sí, ya viene acá de chiquita. Oficialmente estamos en Ecuador. Logramos pasar la frontera y ya estamos en un nuevo país. Así que felices a disfrutar juntos de esta nueva aventura que nos va a ofrecer Ecuador. Este nuevo país, el cuarto en nuestro viaje a Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Sean ustedes bienvenidos. Y el primer lugar que vamos a estar visitando ya ingresados a Ecuador es la Reserva Ecológica Arenilla. Es un lugar casi obligado, les diría, para todos los viajeros que entran vía terrestre por acá. Porque realmente nos hemos enterado de varios que han estado. Incluso hay algunos que ya están esperándonos de aquel lado. Así que, bueno amigos, acá vamos. Son poquitos kilómetros. Creo que son más o menos unos 10 de la frontera. Así que vamos a llegar super mal. Una de las primeras cosas que nos preguntamos es que si se podía venir con gatos a este lugar. Pero bueno, justo unos viajeros que estaban antes, que ahora nos vamos a encontrar seguramente, nos averiguaron y creo que no iba a haber problema. Además, supuestamente este lugar también tiene duchas, internet, sombra. Así que, ustedes se dicen, no nos vamos más de esta Reserva. Nos vamos a quedar a vivir acá, gente. Les dijimos que estábamos en una Reserva Ecológica, ¿no? Bueno, acabo de salir. Vamos a ver si no se va. ¡Ay! Ahí está, miren. ¿Lo ven? ¿El zorrito? ¡Ay, qué chiquitito que es! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese asustó! Miren lo que es este lugar, es una gran reserva. No sé por qué hablo tan bajito, porque no quiero molestar a los animales. Y allá está el zorrito. Es una gran reserva ecológica impresionante. Escuchen la cantidad de sonidos que hay de pájaros, es increíble. Amanecimos en la reserva, miren el sol que hace ya, amaneció súper temprano, tipo cinco y media, seis de la mañana, con el canto de los pájaros a pleno. Y bueno, ya quedó medio vacío el parking, porque el resto de los viajeros aprovechó que había feria en un pueblo que está acá a 30 kilómetros y se fue. Y allá al fondo tenemos a los Ches, que se acomodaron con su sombrita. Y nosotros nos vinimos acá, que hay un par de árboles para refugiarnos del calor, porque no les puedo explicar la humedad que hay en este lugar. Es impresionante. Uno está quieto y de repente siente que le están cayendo las gotitas. Es terrible. Así que bueno, vamos a ver si sobrevivimos a este calor en la sombra. Y yo voy a ver si en un ratito me voy a dar una vuelta por un sendero que hay acá, que es de más o menos dos kilómetros. A ver si les muestro un poquito de los alrededores de esta reserva, que es preciosa y que nos ha recibido realmente de una manera súper amigable. Y como les prometí más temprano, me estoy empezando a adentrar en el camino. Ven, acá miren, tenemos el sendero El Venado, que tiene una duración de 30 minutos, un kilómetro y medio, y en el que supuestamente se pueden ver justamente venados. No sé si vamos a tener suerte, porque hubo bastante gente hoy que ya lo estuvo recorriendo. Así que bueno, seguramente los animalitos se espantaron. Pero bueno, con ahí vemos algún pajarito, algo lindo para compartir. Como es de esperar, hay un silencio en este sendero, impresionante, y se escucha de vez en cuando el sonido de un pájaro que es muy característico. A ver, vamos a hacer silencio. Miren lo que es el tamaño de este nido, que no sé si será de un pájaro o de algún insecto, porque es impresionante cómo está armado. Ay, bueno, hay que cuidarse de los mosquitos, gente, porque son aviones, no mosquitos. Les decía, no deja de impactarnos. Cómo ha cambiado el paisaje en pocos kilómetros. Pareciera que los países se ponen de acuerdo para transformar sus ecosistemas, porque realmente desde que estábamos en Perú, mucho más desértico, y apenas uno se empieza a acercar al Ecuador, todo se pone más verde, más húmedo. Miren cómo me brilla. Ay, tengo un mosquito otra vez. Miren cómo me brilla la piel, porque es increíble la humedad que hay en este lugar, y bueno, eso da, obviamente, como resultado, este maravilloso entorno súper verde. Otro dato curioso que nos enseña acá la cartelería que tenemos durante todo el recorrido. Aves o pájaros. Dice que todos los pájaros son aves, pero que no todas las aves son pájaros, y que los pájaros son un grupo de aves que cantan y representan el 60% de la especie. Estoy llegando a lo que es la entrada, porque el circuito me sacó por más atrás, y acá en este lugar, ven, es la entrada a la reserva, que para también destacar es gratuita. No te cobran absolutamente nada para poder ingresar y tampoco para permanecer. Así que, realmente, un 10. Te puse a caminar en un lindo horario. En un lindo horario me puse a caminar. Son las 3 de la tarde. Estoy sudando la gota gorda. Ya conté la humedad, el calor, de todo, y vos te quedás acá editando. Estás editando, asegurándote de que entre el pan a esta familia. Así que, bueno, es domingo, estamos editando y estamos queriendo subir el video que en un ratito vamos a compartir con ustedes. Así que, como todos los jueves, 20 y 30 horas, y domingos 20 y 30 horas sobre la Argentina, quédense atentos porque se vienen episodios nuevos. Y amanecer en el bosque, en el clima tropical, tiene que tener alguna ventaja, ¿no, Guillermo? ¿Qué decís? ¿Amanecimos ATR limpiando la camioneta después? Y muchos meses, desde octubre del año pasado, no sé cuánto. Sacamos la cuenta que desde que estuvimos en Entre Ríos, Argentina, en octubre del año pasado, que no lavábamos la camioneta. Así que, miren, está blanco ala, blanco ala. Súper limpita. Acá, no, bueno, pero, ¡uy! Pero mucho más limpita de lo que estaba. ¡Su color! Un espectáculo. Así que, ahora sí, amigos... Se merecían los amigos ecuatorianos que entremos con la camioneta. Sí, por favor, un poco de limpieza para este cambio del amor. Ahora sí estamos listos para subirnos y arrancar ruta para empezar esta gran aventura. Quedamos súper, pero súper realmente agradecidos. Nunca está de más repetir las gracias porque nos hemos, o sea, nos hemos sentido realmente bienvenidos en este lugar, en la Reserva Arenilla. Los guardafaunas amorosísimos. La verdad, estuvimos hablando a último momento ahí con Andrés, que nos contó que ya hace un par de años que vienen recibiendo viajeros y que a ellos les encanta el intercambio que se genera con las charlas, recibiendo, dando una mano, dándote una manguera con agua, por ahí brindándote algo de internet si es que tienen. La verdad, y un lugar para estacionar tranquilo, seguro y rodeado de naturaleza. Así que, no saben lo importante que es sentirse bienvenidos en un lugar como nos sentimos acá y como fue lo que le transmitimos a Andrés en nuestra charla. Así que, bueno, muchísimas gracias a todo el personal de la Reserva Arenillas. Unos capos. Mientras manejamos, contémosle a la gente primeras impresiones de Ecuador. Guillermo, es todo tuyo el micrófono. No, es que, bueno, hasta ahora no tenemos muchas... Primeras impresiones, Guillermo. Verde, lindo, húmedo, caluroso. La gente... La gente re cariñosa y le gusta hablar, nos encanta, porque cada ecuatoriano, tuvimos 40 minutos con cada ecuatoriano charlando. Tremendo, tremendo. Aparte te indican dónde ir, a qué conocer, todo, la verdad que... La amabilidad de la gente que nos hemos cruzado hasta ahora nos está dando una muy linda... Fue una buena muestra, porque ayer charlamos con como 50 ecuatorianos. Estábamos ahí en la Reserva y era un lugar donde caía gente todo el tiempo y cada uno que venía se sacaba fotos con la camioneta, se ponía a conversar. Alguno que otro, debemos confesar que ya nos conocía, así que era una alegría enorme ponernos a charlar y encontrarnos. Pero, bueno, una primera sensación... Re linda. De muy calidad, bienvenida. La gasolinera. El momento en el que hay que darle de comer a la camion. Vamos a ver con cuánto nos anotician que está el combustible acá. Está 1 dólar 75 el galón. 1 dólar 75 el galón. Bueno, me parece a priori que es más barato que en Perú y que en Chile. Sí, sí. Gente, no nos cabe la emoción en el cuerpo de haber pagado 25 dólares para llenar el tanque. Veníamos pagando en promedio en Chile y en Perú 100 dólares para cargar el tanque y acá lo cargamos por 25. No, la cantidad de kilómetros que vamos a hacer acá en Ecuador. Nos estamos yendo a Puerto Geli. Ahí dimos con el GPS... Puerto Geli. Puerto Geli, Puerto Geli. Ya empiezo a decir cualquier cosa. Hasta que me acostumbre a los nombres de Ecuador, chicos, voy a decir cualquier cosa. Lo dicen Geli. Bueno, Puerto Geli, Puerto Geli, no sé. Yo digo Geli, Guille dice Geli. Ahora vamos a deliberar y descifrar cómo se dice. Y finalmente el ganador de cómo se llama el lugar es Puerto Geli. Así que, Puerto Geli, allá vamos. Dejamos la camio acá estacionada junto con el Chessmobile. Acá, Puerto Geli, parece que se destaca por el festejo de los carnavales y además porque es criadero de camarones. De hecho, en la entrada hay un monumento a los camarones. El camarón. No sé si es un monumento, pero bueno. Se ve un camarón gigante. Ay, yo les quiero decir algo. Hay concurso de camiseta mojada y la panza cervecera. No aplicamos a ninguno de los dos, chicos. Seguimos participando. Y como cada vez que venimos a un lugar nuevo, ¿qué vamos a probar? Su gastronomía. Así que nos sentamos acá en un lugarcito en Puerto Geli a degustar frutos de mar, como corresponde. Así que ahora les vamos a mostrar el platito que nos pedimos y obvio, como buena elita de Lázaro y que soy, pasarle los precios de todo. Miren, por ejemplo, un arroz chaufa con mariscos, 13 dólares. Un camarón salteado con verduras, mismo precio. Está todo más o menos el mismo valor. Excepto los platos que son familiares. Por ejemplo, el carrusel, que es el que nosotros nos pedimos, sale 25 dólares. Pero ahora les vamos a mostrar todo lo que tiene porque es para compartir por lo menos entre cuatro. Y este es el valor de las bebidas, el agua embotellada, un dólar, agua mineral, 1.50, coca, coca light. Bueno, ahí tienen todos los valores para que se den una idea y den los precios de la cerveza. Y acá arrancamos la picada, Guillermo. ¿Qué? Nos trajeron de picadita. Plátanos fritos con sal y una saldita que es tipo mayonesa. ¡Qué rico! No parece rico, pero es riquísimo. Y es como un ceviche. Acá como una... Un cevichito. Un cevichito. Ah, ¿con pescado o solo cebolla? No, es como una falsita criolla. Ah, sí. Pero con la cebolla morada, que es la clásica del ceviche. Por amor de Dios, miren lo que es este plato. No, impresionante. Impresionante la cantidad de cosas que tienen. Claro. 25 dólares, pero más que justificados y menos mal que pedimos un solo platito. En este momento los habilitamos para que nos tengan un poco de envidia, gente. Este plato es una cosa de locos lo rico que están. Miren todo lo que tienen, lo desarmamos ya. Increíble. Ahí, leche de tigre con el único langostino que quedó porque el resto ya fue. Miren los pinchos con langostinos. Camarones. Camarones. Y esta es la famosa, permiso, la famosa concha negra que está ahí adentro. Bueno, no sé si me voy a animar a probarla, pero al que le gusta, le gusta. Acá nos volvemos a encontrar con los amigos de Uniendo Caminos FQ que están feriando, aprovechando la fecha de carnaval. Así que miren todas las cosas lindas que tienen acá Marce, Ari y Nacho, que ya me estuvo contando que hace estas pulseras, que miren lo que son. Con el nombre, no se puede creer, es difícil de hacer, me imagino. Para mí, una ciencia cuántica, pero bueno. No, plátano. ¿Qué es? ¿Plátano con queso? Uy, qué rico, pinta que tiene eso. Guille vino, mirá, no este look de Guille, me gusta mucho mi amor. Es el look de Ecuador. Estás muy chulo con esa camisa, así que bueno, ya estamos listos para, bueno, para ver con qué nos encontramos acá. Mirá lo que le hicieron a ese. Es indeleble, además, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Granizado. Granizado, perfecto. Ahí estamos viendo al amigo cómo arma el granizado. Tiene pinta, ¿eh? Fresco por lo menos va a ser. Estamos viendo que en este carnaval vale todo. Gente que te tira pintura en la cara, gente que te tira agua en balde, así que nosotros por las dudas nos vamos a estar yendo de las instalaciones. Volvemos al refugio de la camio y seguimos ruta. Antes de seguir el recorrido, Guille les quiere dar un dato muy relevante de este país. Bueno, no es que me llamó la atención, pero me parece interesante que está dividido en cuatro regiones. La parte de la costa, la parte de oriente, Galápagos y Sierra. Y Sierra, exacto. Y vamos a ir alternando entre una y otra zona, porque lo vamos a ir recorriendo de manera transversal a Ecuador, que en total tiene 800 kilómetros de largo, línea recta, por lo cual vamos a ir despacito yendo de oriente a la costa. Miren. Y viceversa. Como nos vienen tratando, con lo barato que está el combustible, el estado de las rutas G, en apariencia, está muy bien. La comida. Y la comida que ya hemos probado, la verdad, promete muchos kilómetros de este país. Perdónen el entusiasmo de mostrar tanto verde de golpe, pero bueno, es que veníamos de muchos y muchos kilómetros, sobre todo Guille, que desde que dejó Lima, era todo desierto la parte norte de Perú. Así que estamos... La parte norte costa, ¿no? Sí, la parte norte costa, claramente, por donde nosotros vinimos. Así que estamos así, con los ojos que no nos dan abasto para ver tanta cantidad de verde. Y llegamos a Balsas. Es un pueblito barra ciudad pequeño. Ya se había alargado llover. Vemos todos los cordones pintados de amarillo, pero no sabemos si eso significa que no se puede estacionar, porque hay muchos autos estacionados donde está el cordón pintado de amarillo. Así que vamos a ir a averiguar si el código de cordón pintado es igual que el que conocemos nosotros, que es que no se puede estacionar. Y finalmente nos decidimos a parar en este lugar. Miren qué bonito, qué verde. Venimos repitiendo la verde, pero porque es increíble estar rodeados de tanta naturaleza. Vamos a hacer noche acá y mañana seguramente vamos a estar saliendo para Loja. Así que bueno, amigos, a descansar de este primer día de retomar rutas y de empezar a hacer kilómetros para descubrir Ecuador. Gracias. 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 Gracias.